¿Qué tal amigos? Y gracias por acompañarnos en Noticias 23. Yo soy Liz Débora. Y yo soy Carlos Blandón y estas son las noticias que hacen titulares a esta hora. Un vehículo con cinco pasajeros se estrelló contra un árbol mientras estaba siendo perseguido por la policía. Los pasajeros fueron descubiertos por investigadores después de realizar una transacción fraudulenta en un banco local. Los cinco jóvenes a bordo murieron calcinados. La investigación aún continúa. Y en otro orden de noticias, un hombre fue internado de emergencia en el hospital Jackson Memorial tras ser baleado a plena luz del día mientras cortaba el césped de una guardería infantil. La víctima se encuentra en condición estable. La policía pide ayuda a la comunidad. Si usted puede proveer algún tipo de información, por favor comuníquese con la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade, 305-471-8477. Y ahora con noticias de la política, muy pronto abrirán las urnas a lo largo y ancho de la Florida para las elecciones primarias con reñidas contiendas para los republicanos como para los demócratas. El Departamento de Elecciones de Miami-Dade dice estará listo para este día decisivo en el cual esperan que electores salgan a ejercer su derecho al voto de forma masiva. Los siete candidatos que aspiran al Senado Federal, tanto republicanos como demócratas, planean hacer un recorrido pidiendo el apoyo antes que cierren los colegios electorales. Para más detalles sobre los precandidatos a las elecciones de la Florida, visite nuestra página web univision23.com y haga clic en Destino 2010. Y así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su fiel sintonía.